Muy buenas tardes o noches, como fuera todavía ilustre, aquí no, estamos en la intimidad. Qué gusto estar hoy en el Teatro de la Ciudad, Esperanza, aquí estamos deseando que nos aceptes en tu bella casa, ¿verdad? Hay que pedirle permiso porque si no. Y quiero pues en fin decir que estoy muy feliz de estar aquí, sobre todo con mi banda querida, con los que ya llevamos años trabajando. Esta es el violonchero Mónica del Águila, en el barco eléctrico Alfonso Rosas, en las circunstancias Héctor Aguilar, y en la guitarra eléctrica el maestro Felipe Solza. Y en la guitarra acústica, mi brazo derecho, Jorge García Montemayor. Vamos a cantarles algo que trata de la obsesión. Gracias. Es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, con tu nombre nombró la obsesión. Es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, con tu nombre nombró la obsesión. Es por ti en mi boca, con tu sangre en mama obsesión. De pronto a doblar una esquina Una luz de neón En medio de cada avenida En cualquier pejejón Llevo en mi memoria Tu recuerdo sabor, tentación Tal vez despertaste el deseo Nada más que olvidar ¿Acaso marcaste este reto? ¿Me alternaste mi paz? Llevo en la cabeza Tu recuerdo sabor, obsesión Tras de mí como sonras Soy por ti si lo sé Es por ti que mi boca Con tu nombre, con tu obsesión Tras de mí como sonras Soy por ti si lo sé Es por ti que mi boca Con tu nombre, con tu obsesión Lo sea ¡Jou ho! Lo sea Lo sea Lo sea Lo sea Oh, 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 oh Tal vez despejaste deseo Nada más con mirar Acaso marcaste el terreno así Te apelaste mi paz Llevo en la cabeza Un recuerdo sabor, obsesión Tras de ti como sombras, voy por ti sigilosa Es por ti que mi boca, con tu nombre mando la obsesión Tras de ti como sombras, voy por ti sigilosa Es por ti que mi boca, con tu nombre mando la obsesión Es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, con tu nombre mando la obsesión Es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, es por ti que mi boca, con tu nombre mando la obsesión Gracias.